Esto no, hoy ya se publicó oficialmente en el diario El Peruano, este decreto supremo sobre las nuevas medidas de este estado de emergencia. La OMP ha sacado unos tweets que dicen lo siguiente, nuestros chalecos azules tienen la indicación precisa de no exigir el uso de mascarillas, sin embargo, tendrán a disposición mascarillas para quienes desean utilizarla. En aplicación a este decreto supremo, el uso de la mascarilla en los centros de votación será opcional, dependerá de cada elector o electora usarla. Así que ya lo saben, este domingo vaya a votar de manera responsable.